Música 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 Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Soy de la primera vez que nos vemos en un nuevo video de Final Funky En esta ocasión estoy en el mod de Mario y Luigi Superstar Saga Y he querido traerlo porque Mario y Luigi Superstar Saga Me acuerdo que lo jugué hace años y me gusto A ver, modo historia Uhhh Mario y Luigi ahí Y hermanos Que tenemos 3 canciones y ahí dice Superstar Saga, ay me acuerdo cuando fue Venga vamos a jugar Ok, ok Uhhh, Mario y Luigi con Con sus sprites del Mario y Luigi Superstar Saga Eh? Hola, nos Volvemos a reunir Eh? ¿Quiénes son ellos Mario? Bebop, se me ha cerrado Mario y Luigi hablando Es que nunca hablo en los juegos Lo conocí hace tiempo Skip de Bob Skip de Bob Él me ayudó cuando toqué una estrella corrupta por error ¿Te habéis jugado en otro mod? ¿Te habéis jugado en otro mod? Beat that Entonces Él es uno de los que me has hablado Exacto Beat ¿Quieren cantar? Pero esta vez Pero esta vez Esta vez sea de dos Cantar Mmm, ok Voy a Ver lo que hago Aunque No he cantado la última vez que nos Unimos Después de eso Vamos Ok, no soy muy bueno cantando pero lo intentaré Venga Venga Luigi Bateros Uh Tienen sus Sus respect cuando atacan Tienen martillo de fuego Luigi tiene rayo Y Están cantando en duos Así funciona si está ahora teniendo los Mario Luigi Así funciona si está ahora teniendo los Mario Luigi Bien Vamos Incluso hacen los saltos y todo Me pregunto que hubiera pasado si el mod fuera de compañeras en el tiempo Ese sí que me gustó El Mario Luigi compañeras en el tiempo Vamos Y Por cierto Moran el diseño de boyfriend y girlfriend En Modo pixelado Al estilo de Mario Luigi Bueno, los primos Mario Luigi Es que Beb Yahoo Lo hicimos Muy bien Jeje Es verdad Mmm Cantamos otra canción Ok Boyfriend Nunca se rinde para esto Beb escape Eso es verdad Ok Pero esta vez No los dejaremos ganar Tan fácilmente ¿Listos? Wow Uh, como en la semana 7 Ahora Nosotros Haremos un duos real Bip Ah, esto mola Los martillos Me se meten en muchos recuerdos de Superstar Saga Hasta Hasta Acuerdo de que Luis Fasó a la princesa Peach Los martillos Los martillos son Muy carismáticos Y gaseosos Y tienen un sistema Taya muy dinarico De hecho Hasta hay un mob de Paper Mario Que... De este juego Que está desarrollando Que está desarrollando Que está desarrollando Así que cuando termine Tal vez lo traiga Vamos Las flechas pintadas Como me era Ver a Boyfriend Cantando De hecho Creo que ya había traído Un mod Donde Que pasa a esto Creo que se llamaba The Closer Together El mod Muy bueno Fly Me jugaría otra vez El Superstar Saga Me gustó mucho Y el compañero es en el tiempo Y en el real El boss Es la historia Vamos Uff Wow 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 No estoy detalle Que estuve en su proceso Uff Play Wow Continuar Uff Pantalla de cara Son muchas flechas ahí Son muchas flechas ahí Bueno Ya Esto Lo llevamos Ok Concentramonos Los Te El Casi vienen las frichas esas. Con su montón de frichas me confundo. No hay talla de dudos. Ok, nos ocupamos. Vamos, concentrado, bien. ¡Qué genial es esto! Bien. Uff. Aquí hay un parte de aquí. Uff. Bien, logramos. Como mola este mod. Nada más. Gracias. Vamo a script. ¿Una batalla más? Ok, una canción más. Y luego tenemos que controlar nuestra aventura. Del Superstar Seraph para ocupar a vos de Peach. Oh, por cierto. ¿Pueden venir con nosotros a esta aventura si quieren? Big Bad. Bueno, quiero hablar para la otra voz al cantar. ¿Hablando de Bowser? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué el suelo se está sacudiendo? ¿Qué? ¿Algo extraño acaba de pasar? Oh, espera, otra vez. Hey, tal vez si... Podemos resolver esto cantando. ¿Podemos confiar en su ayuda? Bob is killed, eh? ¿Más bien? Ok. No perderemos ningún intento. Wow, las estrellas. Y no se ve nada. Wow. Incluso son las canciones de Superstar Saga. Ok. Estoy dando al azar todo, como serpente. Vamos. Si así es el de Mario y Superstar Saga, no voy a hacerle Paper Mario, que está mejor trabajado. No sé cómo estoy sobreviviendo. Como se ha quedado, no, no se vea nada más. Incluso tiene sus poderes. No sé por qué Luigi lanza aiyos. Aunque, no sé. Aunque Mario lanza aguas de fuego, pero se entiende. Es Mario. y los ataques combinados que hacían. Hablando de eso, todos los Mariluji son buenos, diría que el menos bueno sería el Paper Jam, pero después de ahí es un buen juego. Hasta el Dream Team. Guau, ¿cómo es que estoy subiviendo? Uff, muchas flechas, bueno venga, intentamos. Guau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy estirando al azar muchas veces, creo que ya lo vamos a aguantar, bueno ya, listo, lo dejamos así. Y hasta aquí el mod de hoy, la verdad me ha encantado, ya que Mariluji son mis personas favoritas de los videojuegos y jugar un mod de Final Fun King junto a Wolfrey y Greyfren, especialmente los duos, que es la magia de los juegos de Mariluji, me ha encantado. Y si quieres crear el mod, el link siempre está en la descripción, y pues nada, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si es así, dale like acá, que puedes suscribirse al canal, y os vemos en el próximo video, hasta luego.